Y aquí andamos en las colinas de los vientos, como de costumbre Tengo buenas y malas noticias Las malas noticias son que no he conseguido a Elizabeth brillosa No ha habido manera chicos, pero la buena noticia es que tenemos Si no me equivoco, cuatro brillosos nuevos Veréis, fijaos, a ver, tenemos por aquí a Pirin Que al final me han salido dos, de hecho todo esto que estáis viendo es del día de hoy Fijaos a quien tenemos aquí por fin Tombat brilloso, ya estaba bien tío Tombat, Pirin Y luego tiene que haber más, mira, tenemos tres mosandas, dos depresos, tres depresos Todo esto que veis aquí Y tiene que haber uno más por ahí A ver dónde se ha ido Si lo llego a encontrar ¡Ajá! Aquí está chicos Retiró brilloso Tenía una cuenta pendiente con este cabrón Salió un día, como os he contado alguna vez Y no llevaba bolitas para poderlo capturar Y hace un rato lo hemos conseguido O sea, se han venido unos cuantos Vamos a hacer un pequeño recuento Creo que he pillado una oveja De aquí de presos a muerte Como estáis viendo chicos Habrá que triturar alguno, pero ya lo haremos Pucrates he pillado también un par Si no mal me equivoco, creo que un gumos también De aquí por lo dicho Fijaos, toda la cantidad de mosandas tío Ayer me salió uno Que fue antes de iniciar stream Y hoy, en el ratito que he estado jugando He pillado cuatro brillosos de mosanda O sea, te puede dar algo Pirat, he pillado uno que otro también Vigard, he pillado alguna que otra también Elisabi, no hay manera tío No hay manera de que salga la cabrona Pirin, ya digo, hemos pillado dos Pirin Not Que no lo tenía brilloso Pues hoy se han venido dos A falta de uno Me faltaría el normal ¡Ah! ¡Banguil Cris! Chicos, he estado haciendo la búsqueda Y me ha salido Banguil Cris Brilloso Flipas Solo sale de noche Y cuando quedaban a un trocitín de noche ¡Pum! Justo sale Blazehole Not He pillado un par Como podéis ver aquí Sigo chetando a Jormontide Como podréis imaginar Estamos Estamos en ello De hecho ahí están criando ¿Y cuál es el objetivo de hoy chicos? Hoy nos vamos a ir a las cuevas A las de esta zona A las del principio Tenemos como objetivo Kilamari y Mau Pero Os voy avisando Las cuevas Son terribles Llegué a estar una hora y media O un poquito menos Quizás No me acuerdo bien Y no me salió Ni un solo brilloso Chicos Flipas ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a irnos a las cuevas Y a dar vueltas A ver si con un poco de suerte Nos salen los dos que buscamos Que pasa un par de horas O algo así Y no nos ha salido ninguno Nos iremos a una de las áreas protegidas Chicos Concretamente a la dos Así que Venga Vámonos para las cuevas A dar una vuelta A ver si tenemos suerte Con Mau Y Kilamari Que son los Son los dos que más quiero conseguir Ahora mismo De las cuevas Como tal Y así me quitaría las cuevas Del principio Y no tendría ya que hacer Signing hunting En esas cuevas Coño Sparky Pues ala Ya que está aquí Joder Pero bueno Te pone chulo encima Ala, ha pillado Vale De no tenerlo A tener tres O cuatro No sé los que tengo ya Si pillamos a ese Al gatete Por lo menos al gatete Como corre este cabrón Madre de mi vida Tío Como mola Dacemu A esto Sobre todo Es que fíjate Si hubiese carreras En Palworld Ya tendría un pal Para hacer una carrera Te he quitado la música Porque cuando te pilla un pal Mientras estás haciendo Signing hunting Dando vueltas Y un pal te ve Y quiere atacarte Empieza a sonar la música Y antes de que O sea Según se está cortando Seguramente ya te ha visto Otro Y vuelve a subir Y vuelve a bajar Y vuelve a subir La intensidad Quiero decir Y he dicho Si Pues espérate Y he quitado la música Del top Van 40 minutos Y de momento nada Pero es que No solamente Mau o Kila Mari Ninguno Tío No Tío Tío Que os he dicho Que os he dicho Que me iba a pegar Un tiro en los cojones Y encima le tiro Una mitosfera Anda Que yo también Me cago en sus tripas Llevo Prácticamente dos horas Y he pillado Un puto Huntler De mierda ¿Qué es lo que Tío Eso es normal Dos putos Fudler Dos Dios Menos mal ¡Aaah! ¡Hala! ¡Y la Mari, cabrón! Ya estaba bien, tío Menos mal Por lo menos uno Uno de los dos que buscaba Me falta el gato Me falta el gatete Pero nos vamos a ir a otra zona, chicos Me voy a la zona protegida A ver qué sale por ahí, tío Vamos a ver Tenemos suerte Y en esta zona pillamos algún brillo sin Algunos rarete O yo qué sé, tío Increíble O sea Inputo creíble Ven aquí, ven Ven, yo, el Muntai Ven, hombre, ven ¡Hostia! ¡Hostia! Te voy a comprobar Si tengo el anillo Pero si no Vamos Quédate ahí, yo, el Muntai Joder, puta Quieto ahí, hombre Quieto Quieto ¡Hala, pillado! ¡Vamos! ¡Vamos! Muntai Ignis Brilloso Increíble, ¿eh? Increíble Pues el que más ilusión me hacía De todos los que salen aquí Bien, bien Pues mira tú Ahora sí me sale Un casual Yo qué sé Un Bumpo O O un Warset O yo qué sé Pero qué cojones Pero qué cinoelor Otro Van dos No, pero ¿Cómo? Pero, pero ¿Por qué estoy atravesando el suelo? ¿Por qué estoy atravesando el suelo? Voy a tener que hacer morir y reaparecer No estás queriendo decir Bueno, si lo logro atrapar por lo menos No estará mal Venga ¡Hala, pillado! Tengo dos Jormund Tainzigni brillosos Tócate los cojones, tío No puedo salir de aquí Se ha bugueado, pero no sé cómo, la verdad No sé cómo le ha pegado la bugueadinha Ha sido por tremenda epicidad Yo creo que sí, eh Yo creo que sí A falta de un Jormund Tainz Toma dos Bueno, pues morir y reaparecer Venga Y ahora venimos otra vez No pasa nada ¿Pero quién? ¿Quién es? Se ha quedado aquí debajo atascado Y creo que era la paca Creo que hay una paca aquí debajo Creo que hay una paca aquí debajo, tío ¡No me jodas! ¡Qué mala leche, tronco! ¡No, tío! Voy a mirar a través de la pared Creo que hay una paca aquí dentro, eh Creo que estaban estas dos aquí Suelen salir tres Tío, eso no vale, hombre Es que si pudiera buguear el juego Y meterme ahí Para conseguirla Pues me daba igual darle a lo de morir y reaparecer No me jodas, tío Deberían arreglar esas cosas ¡Me he metido! ¡Me he metido! Pero no la llego a ver tampoco Me da una rabia escucharlo Y pensar que está ahí detrás, tío Porque, per, hijos de puta Me habéis quitado un brilloso Arreglar estas mierdas, tío ¡Qué lástima, tío! Y era una paca Estoy seguro que era la paca ¡Qué puta rabia! Te lo prometo Eso no me parece justo O sea, como no cuesta sacar los putos brillosos Encima te los ponen bugueados Venga ya, tío Vamos a buscar a Pirin o a Hanju Voy a buscar a Pirin, va Vamos a buscar a Pirin Brilloso A ver si hay suerte ¡Mira! Esos Mimó que están atravesando la pared Eso es normal No me parece ni medio normal La verdad Pero, tío ¡Mira! ¡Mira Mimó! Al otro lado de la pared Tío Eso no es normal Eso no es normal Ay, no me va a dar las monedas Tampoco ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Se han metido en la cueva Sí En la cueva La madre que los... ¿Qué? ¿Qué coño? Pero Pero ¿What? Mira, tú también Eso no es normal Eso no es normal, tío Eso lo tendrían que arreglar, hombre Eso no es normal Ni lógico ¡Anda! Mira tú que bien ¡Pirin! ¡Pero bueno! ¡Pero no huyas! No huyas No huyas Bueno Espérate Espérate Que a estos me los tengo que cargar Si no se los cargan ellos Ala A tomar por culo ¿Qué me lo vais a matar? ¡Pedazo de mierdas! ¡Vamos, Piri! ¡Vamos! Que eres el que me falta De esta zona ¡Venga! ¡Vamos, amigo! ¡Qué bien! Por lo menos La paca me ha tocado los cojones Pero Piri se ha dejado ver Menos mal ¡Au! Hemos puesto esto Es que lo compruebo una y otra vez Por si acaso Venga, un rayito Toma Ven Quédate conmigo Anda El anillo Que lo mata Sí, sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Quieto, Piri! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Hala! ¡Pillado! Vale Todos los del volcán Todos los brillosos Ya los tengo No me falta ninguno Solamente me falta De fuera Del exterior Hanju Cris Elisabí Y Dinosom Lo que pasa que Dinosom Hostia, para pillarlo también Voy a darme una vuelta A ver si sale Hanju Cris Ya que hemos pillado a Piri Vamos a intentarlo Espérate que te lo matan Pues por eso los he matado ¿Qué te crees? Creo que Hanju sale por la noche, tío No sé No tiene pinta Qué rabia me ha dado Esa paca, tronco Qué rabia, tío ¿Ves? Es nocturno ¡Hostias! Bueno Hay que venir por la noche Me gusta o no ¡Suscríbete! Otro Mamores Cris Pues lo tomaremos ¿No? Ya que está aquí Lo tomaremos, hombre Esa opción tendría que estar Para las dos cosas Para los meteoritos Y para los airdrops ¡Hala! Mamores Cris Ya tengo dos No quería este Pero bueno Impressive Impressive Lara Dream 95 Entra a la sala segura Bienvenida Lara Gracias por ese follow A ver Maraiz Joder No era este el que buscaba Pero bueno Venga Una esfera definitiva Venga A ver si se quiere quedar Con un poco de Suerte ¡Déjeme paz! Espérate que me van a matar ¿Eh? ¿Te puedes quedar Maraiz? Ya está bien ¿No? No, no quiere No, no quiere No quiere No quiere Tío Que estoy gastando Esferas definitivas Para ti ¡Hala! Se quedó Hasta luego Lucas Pillao No es el que buscaba Pero bueno Buscaba a este No me seas Como Maraiz Por favor Sibelix Por favor Bien Hasta luego Lucas Pillao 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 Gracias por ver el video.